En este momento, no soy el profe, soy alguien. Yo soy un hijo único, no tuve hermano. Hace 45 años la vida me puso este hermano en el camino. Un hermano que no ha estado junto en Buenas y Mamas. Nos hemos reído juntos, hemos llorado juntos, hemos visto nacer nuestros hijos, hemos visto nacer nuestros nietos. Y Dios es tan grande que los dos tenemos en el mismo pecho una cicatriz parecida. Porque los dos somos sobrevivientes. Hoy Chiqui, estamos viendo Chiqui, está maltrecho, yo estuve ahí. Dios es grande, mire cómo estoy. Una diferencia grande porque Dios quiso. Chiqui es rey de la lucha libre. Tal vez no tenemos muchos en abajeros, nos vemos nuestro señor alcalde, que está este servidor y están ustedes. Pero Chiqui tiene una familia grande, una familia que usa ropa extraña como este servidor. Y yo sé que nunca va a ser la vida que llevaba antes, porque Dios les sacó a mí, y Dios lo hace a él y le va a dar la oportunidad. Señores, aquí tenemos al rey de la lucha libre. Y a todos los reyes, los ramos de esta reunión. ¡Viva el rey de la lucha libre! 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 ¡Gracias!